Yo quiero que me cuenten, aunque parezca raro, ¿qué cosas pueden ver con los ojos cerrados? Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Hay que cerrar los ojos para empezar a ver. Un mundo diferente, que es bueno conocer. Hay que cerrar los ojos y el corazón abrir. Y ya verán qué cosas se pueden descubrir. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Si yo cierro los ojos, mi cuarto no está más. Hay solo una ventana que me invita a volar. La noche es como el día y allí puedo encontrar tantas cosas perdidas que no quiero olvidar. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que pueden ver. Gracias. Gracias.